¡Es verdad! ¡Realmente existe! ¡Y ahora es todo mío! La furia del duende Martín Mystery ¡Mira esto! ¡Es increíble! ¡Genial! Bien, ¿qué opinas? ¿Que soy un genio? No, de mi vasija. La hice en la clase de cerámica. Bueno, espero que planees arrojarla directamente a la basura. Y supongo que puedes hacerlo mejor. Haré algo mejor que extrañas vasijas de Marte. Mi tarjeta. Línea paranormal de Martín Mystery para sus consultas paranormales. Presupuestos completamente gratuitos. Ajá. Ahora quien me necesite podrá llamarme. Ajá. Linda tarjeta, Martín. Muy bien. Ajá. Sí. Piénsalo mejor. Te arrepentirás después. Todos los desquiciados del país te estarán llamando todo el tiempo. La única desquiciada aquí eres tú. En serio, Martín. Lo pensaría mejor antes de empezar algo así. Muy tarde. Ya pusieron mi aviso en el semanario paranormal y en el diario de cuentos extraños. Disculpa. Es para mí. Línea paranormal de Martín Mystery que desea. Dígame. Amigo, no puedo creer que atendieras. No hay problema. La línea paranormal de Martín Mystery siempre está disponible. ¿Qué hago si todos los maestros de la escuela se transforman en zombies? ¿Los maestros se transformaron en zombies? ¡Es genial! Oh, no. Solo quisiera saber qué hacer en caso de que eso pasara, ¿sabes? Oh, esta línea es solo para llamadas paranormales serias. Que tengas suerte, señor paranormal. Línea paranormal de Martín Mystery. Lo extraño es mi especialidad. Socorro, estoy en problemas. ¿Problemas es mi otra especialidad? ¿Cuál es el problema? Estoy atrapado en un bosque en Canadá y algo me persigue. Oye, ¿eres Marvin? Sí, soy Marvin y necesito ayuda. Vaya, no hablaba contigo desde hace mucho. Oye, ¿por qué me llamas a mí? ¿No eres un agente del centro? Sí, pero me acordé de ti. Tienes que ayudarme o... Lo siento. Llámame en horario normal de trabajo y veré qué puedo hacer. Pero no podré hacerlo. Ni siquiera puedo salir de aquí. En horario normal de trabajo, Marvin. Ahora trata de dormir. El sujeto es realmente insistente. Martín, ábranse. ¡Estoy durmiendo! Martín, despierta. Marvin está en problemas. No te preocupes, vamos para allá. Oye, ¿entiendes que me traes aquí para nada? Pero Marvin parecía muy asustado. Es como se pone Marvin cuando quiere atención. Se comporta exactamente como un niño. ¿Cómo un niño? Es entusiasta. Una de sus numerosas virtudes. ¿Numerosas? Dime dos. Es entusiasta, listo, detallista, maduro y no tiene una tonta línea paranormal. Espera, mi tonta línea. Es decir, me llama por teléfono. Línea paranormal de Martín Mystery. ¿Qué pasa? Hola, ¿misterio? Necesito un vidente que me lea la mano. ¿Que necesita qué? Un vidente. Misterio. Creo que encontré mi alma gemela. Es Mystery. Martín Mystery, no Misterio. Y no sé leer la mano. Gracias por llamar. ¡Adiós! Hay mucha demanda para las líneas paranormales. Sí, si puedes dejar un momento tu línea paranormal. Tenemos un agente que salvar. Vaya, Marvin debió haber hecho algo grave para que Mom lo enviara aquí. Estoy segura de que hay un motivo perfectamente lógico. ¿Marvin? ¿Estás ahí? ¡Marvin! Probablemente está durmiendo. ¿Qué es lo que yo debería estar haciendo? Muy bien, Marvin. ¿Dónde es el incendio? Rápido, cerremos la puerta antes de que entre. Eso lo detendrá. Por ahora. Vaya, Marvin. Lo pensaste rápido. Y tuviste mucha, mucha suerte. Es lo que me ha estado persiguiendo. Creo que se fue. Por el momento. Normalmente soy el primero en sospechar un misterio, pero creo que solo era una ardilla furiosa. No es una ardilla. Es peor. Es maligno. Vamos, Marvin. Regla número uno del entrenamiento paranormal. No llegues a conclusiones. Hace unos días sentí que me vigilaba en el bosque. Ayer me atacó. He estado encerrado aquí desde entonces. Debemos irnos antes de que sea demasiado tarde. Estoy lavando mi ropa. Volveré enseguida. Muy bien. Algo extraño le pasa a Marvin. Nunca lo vi tan perturbado. También lo estaría si estuviera aquí sola. Oye, ¿qué tenemos aquí? Aparentemente Marvin no vio esta pista bajo su nariz. Mira esto. Marvin no fue enviado, sino que pidió ser enviado aquí. Vaya, esto es extraño. ¿Qué? Marvin ha ganado varios concursos de radio. Incluso tiene un cheque que aún no ha cobrado. Mira. Oigan. Eso es privado. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué cosa? Está adentro. Muy bien. Atraparemos a la criatura para que pueda volver a Torrenton a tiempo para el desayuno. ¡Espérenme! ¡Nos acercamos! ¡Por aquí! ¿Martín? ¡Martín! Ahora verás, pequeño intruso. Reloj U activado. Selección real. ¿Línea paranormal de Martin Mystery? Lo llamaré después. ¡Oigan! ¿A dónde se fue? ¡Diana! ¡Martín! ¿Dónde se metieron? ¿Quién está ahí? ¿Martín? Vamos, Martín. No es gracioso. ¡Ah! Sé que lo tienes. ¡Devuélvemelo! No podrás huir. Oye, ¿a dónde se fue Marvin? ¡Socorro! ¡Ayúdenme! Por allá. Y no parece estar solo. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Me agarró! ¡Socorro! ¡Ayúdenme! ¿Martín? ¿Dónde está? Muy bien. ¿Dónde está? Lo pondré fuera de circulación. ¡Desapareció! ¡De nuevo! Deberíamos hacer lo mismo. Sí. Hay que salir de aquí. Y ahora. No puedo creer que salgamos huyendo. Oh, esperen. Debo regresar. Olvidé algo. ¿Qué puede ser tan importante? Yo, ah, olvidé mi suéter. Déjalo, Marvin. Salgamos de aquí ahora. Pero es mi favorito. Lleva en este bosque demasiado tiempo. Tiene un terrible caso del mal de aislamiento. Tal vez esa cosa ya no esté ahí. ¿Por qué no lo compruebas? ¡Pero sigue! ¡Pero sigue! ¿Qué le sucede? Está temblando Es que tiene miedo, se pondrá bien Vayamos al centro Tenemos que analizar el cabello que encontré, es la única pista que tenemos ¡No! ¡No! ¡No podemos! ¡No! ¡Olvídenlo! ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Ah, nada, es que, es que ya saben, odio molestar a Mom con pequeños problemas Está actuando muy extraño No lo sé, Marvin siempre fue un chico extraño Muy bien, iremos a Torrington y luego pensaremos qué hacer ¡Genial! Tienes razón, actúa extraño aún para ser Marvin No otra vez Cálmate, la grabadora la atenderá Ciertamente es un negocio muy activo Hola, esta es la línea paranormal de Martin Mystery Lo atenderé gratuitamente en mi oficina de la Academia Torrington Marvin, ¿te sientes bien? ¿Quieres ir a la enfermería? No, 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 estoy bien Solo tengo que descubrir por qué me perseguí a esa cosa También debería considerar darse una ducha Vamos, 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 dame el cabello que encontraste Aquí está ¡Dámelo! Yo veré qué es Cálmate, Marvin, lo examinaremos juntos como equipo ¡Dámelo, dámelo! Prefiero trabajar solo Gracias, ¿puedo usar tu cuarto? Eso se llama suerte Sí, demasiada suerte ¿No tienes la sensación de que no nos dijo toda la verdad? Sí, por suerte tampoco yo Este es el verdadero cabello El que se llevó es el de su suéter Ahora veremos a quién le pertenece Delog U activado Selección Bioanalizador El cabello le pertenece a Lug Un duende irlandés del siglo XVI ¿Un duende? ¿Como los de las cajas de cereal? Reloj U activado Selección Leyende X El trébol de cuatro hojas de Lug le da suerte a quien lo posea ¡Marvin encontró el trébol de Lug! Seguramente por eso se fue al medio de la nada Reloj U conectado con el computador de Martín Marvin está investigando al duende ¿El duende desaparece cuando dejas de verlo? Por eso no pudimos atrapar a Lug ¡El trébol mágico! ¡Oye! Debe ser mi día de suerte ¡Alto! ¡Es mi trébol mágico! Martín, ¿qué estás haciendo? El trébol es mío, solo mío ¡Me volverá millonario! Y tal vez ahora Jenny quiera ser mi novia Ellos quieren mi amuleto ¡Sé que estás muy cerca, Martín! ¡Y ya sé dónde! ¡Nunca podrás escapar de mí! ¡Suéltalo, enano malvado! ¡Ahora es mío! ¡Mío! ¡Ya no! ¡Cuidado! Por favor, no engañaras a Martín, Mystery, con ese viejo truco ¿A dónde se fue? ¿Dónde está mi trébol? Aquí Por suerte no le quité los ojos de encima ¡Martín! Martín, deja de hacer eso Eso intento, pero no puedo controlarme ¡Oh, no! ¡Dámelo! Tengo una idea Reloj U activado Selección red Debo deshacerme de esto de una vez por todas ¡Java! ¡Ven conmigo, rápido! ¿Qué pasa, Diana? Por eso tenemos que destruir el trébol Vaya, pequeña planta a ser muy mala ¿Pero cómo nos libraremos de él? Reloj U activado Selección leyenda El trébol solo puede ser destruido por el fuego más caliente del herrero Lo siento, Java, no ser herrero ¡El horno de cerámica! Si arrojamos el trébol dentro, se romperá el hechizo ¡Vamos! Muy tarde Ya sé, Java, ¿puedes arrojarlo desde aquí? Java tener muñeca lastimada Tendrá que ser un lanzamiento perfecto Y soy la menos apropiada para hacerlo A menos tú Cuando está fuera de su caja, da buena suerte Dame eso ¡El mío! ¡Lo encontré! ¡Es mío! ¡Arrojarlo, Diana! ¡Arrojarlo! Diana, hacerlo, Diana, hacerlo ¡Lo logré! ¡Lo logré! Solo tuviste suerte Luke, eres... Normal Sí, excepto por su extraña ropa Creo que el hechizo se rompió Les doy las gracias Mientras tenía el trébol, era el hombre con más suerte del mundo Pero me volví un duende maligno y codicioso Traté de deshacerme de ese trébol, pero no podía quitarle las manos de encima ¡Gracias por salvarme! Marvin, ¿por qué quisiste quedarte con ese trébol? Lo siento mucho, pero no pude controlarme Pues tendrás que ser castigado Lo sé, pero por favor, no me envíes de nuevo a ese bosque No seas muy dura con él Cometí un error de novatos ¿Y cuál es tu excusa? ¿Ella también lo tomó? Es cierto, excelente trabajo, Diana Muy bien pensado Al menos alguien mostró su experiencia Finalmente todo terminó Ahora puedo seguir con lo que hacía Dormir todo el día Después de oír los mensajes de mi línea paranormal Hola, Martín Mystery Usted tiene 2,313 nuevos mensajes Para oír sus mensajes, marque uno ahora Nos vemos mañana, misterio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!